Lo traigo en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versos 6 a 9. Acuérdate que la semana pasada te hablé y te dije, el que se rinde a Cristo recibe libertad, ¿te recuerdas? El que se rinde a Cristo recibe libertad. Pero hoy te traigo el mensaje y le puse por título, el que se rinde a Cristo resiste al enemigo. El que se rinde a Cristo no solamente recibe libertad, pero ahora tienes el poder para resistir al enemigo. Y Dios quiere que resistas al enemigo. Vamos a leer la porción que nos ocupa en Primera de Pedro, capítulo 5, y el verso 6 a 9. Son unos 3 o 4 versos nada más. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el verso? Humillaos. Que quiere decir, humíllense. No te creas muy, muy delante de Dios. Tienes que aprender a ver que Dios está arriba y tú estás abajo. Que Dios es Dios. Que Él es el Creador y nosotros las criaturas. ¿Puede ir un amén? Humíllense es la primera palabra que nos da. Y humíllense no quiere decir que vivas, que vivas pensando que eres menos de lo que eres. Tú eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Amén. Pero no por eso vas a decir que sabes más que Dios. O que puedes caminar caminos sin Dios. Porque Dios es nuestra única esperanza. Por eso estamos aquí para expresar eso. Dice, el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate lo que dice este verso. Echando toda vuestra ansiedad. Amén. ¿Qué es ansiedad? Es una intranquilidad. Es un constante desasosiego. Es no tener paz. Es estar preocupado. Es estar apurado. Y es estar abrumado. Y la Biblia dice, echa, así como de agarra y suelta. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero fíjate por qué. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el verso más importante o los dos versos más importantes que nos ocupan para el mensaje de hoy es el verso 8. Dice, sed sobrios y velado. Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Cómo se llama el adversario? El diablo. No es el de la lotería. Este no tiene cuerpos, ni cola, ni trae un tenedor. Es un ángel y es un ángel caído. Y este ángel caído no se presenta tenebroso ni macabro. Si lo dice la Biblia, se presenta como ángel de luz. Así que no sabes ni quién es. Pero el que es, el que te quiere alejar de Dios, el que quiere poner duda, el que quiere hacerte bajar tu espiritualidad, ese es el Satanás. Ahí está el diablo disfrazado porque nadie de nosotros lo conocemos excepto conocemos sus maquinaciones, dice la Biblia, conocemos sus trampas. Pero dice, sed sobrios y velado porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta ahí lejos. Quiero dejarte saber, número uno en este mensaje, que si tú eres de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo aquí? Puedes levantar su mano bien alto. Eres de Cristo, gracias. Baja tu mano. Lo primero que tengo que decirte es que ahora tienes un enemigo. Y que ese enemigo es el diablo. Antes era tu cuate. Cuando andabas en la vida del mundo, parrandeabas con él. Charloteabas con él. Parloteabas con él. Era tu catacho y no le interesaba derrotarte porque ya te tenía derrotado. Ya te tenía completamente en su mano. Pero el día que escapas de sus garras, aceptando a Cristo y transfiriéndote o traspasándote al reino de la luz, inmediatamente tienes un enemigo ahí y se llama el diablo. No te preocupes porque algunos se van a poner a preocupar. Todos te dicen, ay, ¿para qué me metían en esto? Ahora ya tengo de enemigo al diablo, imagínate. Bueno, pero lo que tengo que decirte es que sí, el diablo es tu enemigo. La buena nueva es que tú también eres enemigo de él. O sea que él te ve y si tú estás lleno de Dios, escúchalo que te voy a decir. Si tú estás lleno de Dios, ¿cómo estás? Si tú estás lleno de Dios, él te tiene miedo. Él no se acerca a ti. Ni le interesas. Ah, pero si bajas tu espiritualidad, ojo, porque ahí va a volar en esos rumbos y va a querer destruirte. Tú eres enemigo de él y ojo, todavía algo más. Y Dios te ha dado poder para derrotarlo. Fíjate eso. Y Dios te ha dado poder para derrotarlo. Acuérdate del título, nos tenemos ahí en la pantalla. El que se rinde a Cristo, resiste al enemigo. El que se rinde a Cristo. No es cualquiera. Yo no dije el que va a la iglesia. ¿Eh? No dije eso. Ni siquiera dije el que va de vez en cuando. No, 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 no. El que se rinde a Cristo. ¿Quién es? ¿Y los otros 10? El que se rinde a Cristo. Gracias por ayudarme. El que se rinde. ¿Qué es vivir rendido? Hay mucha diferencia, hermano, en decir, yo voy a la iglesia y decir, yo vivo rendido a Cristo. Hay mucha diferencia. Porque la diferencia es un mundo. Tú puedes venir a la iglesia y no está rendido a Cristo. Tú puedes traer una Biblia y no está rendido a Cristo. Tú puedes cantar y orar y no está rendido a Cristo. Fíjate esto. Tú puedes creer en Dios y no está rendido a Cristo. Dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan, pero no están rendidos a Cristo. Pero sí creen. Capaz que hasta creen a veces más que nosotros. Pero no están rendidos a Cristo. ¿Cuál es la vida rendida a Cristo? ¿La que se es entregada a Él, hermano? ¿Así de sencillo? Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, el que se rinde a Cristo resiste al enemigo. El primer encabezado de este mensaje dice, el diablo sabe cuando tú estás en Jesús. Él lo sabe. Él, si se da la vuelta por acá, que no creo, pero si de pronto, anduviera, inmediatamente iba a echar ojo e iba a ver el que está en la punta de su silla. O el que está dándole, bueno, al totito, al chicle. Que no se acaba, que los texas perdieron y que tú sabes, allá divagando en todos los pensamientos que puedes pensar. Y Él sabe quién está en Jesús. No solamente con Jesús, pero en Jesús, que está metido con Él, que está entregado a Él, que está pendiente de lo que Él dice. El diablo, ¿cuántos oyeron aquel dicho que decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Sí, es que no tiene un pelo de tonto. Tiene dos. Pero el diablo sabe si tú estás en comunión con Dios. Y cuando estás en comunión con Dios, escúchame esto, no le interesas. Él es materia que Él no quiere meterse contigo. Cuando tú eres una persona consagrada a Dios, que lee su palabra, que ora, que no se pierde un servicio de la iglesia, que está pendiente en servir en todo lo que puede servir, que le dice, Señor, úsame, porque yo quiero ser un instrumento tuyo. ¿Puede irme una M por ahí? ¿Alguien? ¿Alguien te va a decir eso? ¿El diablo no le interesas? Entonces, tú vas a decir, yo oigo que la gente dice, que el diablo por aquí, que el diablo por allá, y tú vas a decir, que a mí nunca me sale. Yo no andaba con que el diablo, y que abrí el clóset, que ahí estaba el diablo. ¿Qué pasa, estar en el clóset? No, ya, eso es de la cabose. Y que abrí el hood, el cariño, que el diablo, bálgame hasta en el coche. Es que todo se resume, hermano, a si tú estás en Jesús o no, porque el diablo lo sabe. Entonces, ¿quieres no tener que andar batallando con el diablo, así, persiguiéndote, y acosándote, y queriéndote devorar? ¿Quieres? ¿Quieres no tener que vivir así? Yo quiero no tener que andar batallando con ese asunto. Clíndete a Cristo. Consagra tu vida al Señor. Entrégale todo lo que tú eres, y vas a ver que el diablo se le va a olvidar hasta dónde vives. Porque no le interesas cuando eres una persona entregada a Cristo, aunque sea rúgido. Es que mucha gente ha oído del diablo como león rugiente. Y aquí dice, el diablo como león rugiente. Pero pregunto yo, ¿será el diablo un león? No. Solo dice que anda como león, que ruge. Pero ¿cuántos han, no sé si les ha tocado ver el reportaje de ese de Discovery y esos asuntos de los animales? Que el león ruge solamente para intimidar. No quiere que te acerques a él. Quiere que te mantengas de ruido y avienta ese gran rugido y la peste a la boca y todo. Y no, hombre, te vas, si no te vas por el rugido, te vas por el peste. Entonces, el diablo ruge. Ruge sus planes. Ruge sus mentiras. Ruge su engaño. Pero todo lo que quiere es engañar. Te voy a decir una gran verdad. Cristo, en la cruz del Calvario, derrotó al diablo. ¿Puedo venir una vez? Que te explique a eso. Él lo venció. Entonces, fíjate la gran verdad que te voy a enseñar acá. El diablo no puede dañarte a ti. No puede hacerte nada. Solamente hay una pequeña posibilidad por donde el diablo puede entrar a hacerte daño. Y eso se llama por la mente. Todo lo que puede venir a darte es pensamientos, ideas, dudas, que todas entran por la mente o lo que la Biblia llama el corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, olvídate, el diablo está derrotado, entonces nunca andes pensando, ay, que el diablo me va a echar una enfermedad o que el diablo me va a atacar acá o que me va a cortar, que me va a golpear. No puede hacerte nada porque está derrotado. Y todo lo que le ha quedado son los rugidos. Pero tú crees que a un cristiano rendido a Cristo, entregado a Dios, ardiente por las cosas de Dios, ¿tú crees que a ese cristiano le van a asustar los rugidos del diablo? No. Por eso ese cristiano debes de ser tú. Y por eso te estoy hablando este mensaje para que tú te conviertas en un cristiano que vive rendido a Cristo, porque rendido a Cristo tú vas a poder resistir al enemigo. Aunque sea rugidor, no se acercará a quien le puede atar. Fíjate eso. La otra cosa muy importante que tú tienes es que tú tienes autoridad de atar al enemigo. Y alguien dice, ¿cómo lo ato? Yo tengo cordones fuertes y cadenas, pero no sé cómo hacerlo. No, no. Se ata en el nombre de Jesús. Y se ata con la autoridad que Dios te ha dado a ti. Y se ata diciéndole, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. O sea, quito ahora toda tu operación. Quito ahora todo tu poder. En tu familia, en tu trabajo, en donde quiera, en tu salud, donde quiera que estés batallando, atas el poder del enemigo y lo echas fuera de tu vida. Y todo lo haces creyendo de todo corazón en Jesús. Creyendo. ¿Dije creyendo? Sí, porque creyendo es muy importante. Porque en la Biblia hay unos que le dijeron a un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, ese que me dedica Pablo. Pablo. Y entonces dice que el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? No sabían. Es que nomás andaban repitiendo lo que habían oído. No, 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 no. No es repetir. Es que tú tienes que experimentar por ti mismo a Dios. ¿Puedo decir una vez? Amén. Bueno. En primer lugar, te dije, el diablo sabe cuando tú estás en Jesús. Número dos, el diablo sabe que agradamos a Dios por la fe. ¿Cómo agradamos a Dios? Por la fe. Por la fe. Entonces, ¿qué va a buscar el diablo? Va a buscar debilitar tu servicio a Dios, tu devoción, tu creencia. Va a evitar que tú seas una persona que viva agradando a Dios por la fe. Primero que nada, buscará debilitar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Acuérdate que la fuerza que nosotros tenemos es como la fuerza que tenía Sansón. Sansón es una parábola. Es una persona que vivió, pero es una parábola para nosotros. Porque Sansón, si tú le preguntas a un niño, yo sé que lo han oído y lo han leído y se sabe que era un hombre muy fuerte. ¿Pueden ir una vez? Pero en realidad no, no era un Charles Atlas. No, era una persona como nosotros. Pero la fuerza que tenía, nota que Dalila le dice, declárame en qué consiste tu fuerza. Si trajera ahí el six-pack todo marcado y los ponchotes, no le iba a preguntar en qué consiste tu fuerza porque ya lo estoy viendo. entonces, si tú eres una persona así, barrigón como Santiago, dime en qué consiste tu fuerza. Y por fin, Sansón le dice, es que soy consagrado a Dios y no han pasado navajas sobre mi cabeza. Ay, se cortó solito pues pues. Y entonces, ahí está que cuando le cortan el pelo, Dalila le dice, Sansón los los filisteos sobre ti. Él dice, me levantaré aquí cuando no puedo ni levantar la taza del café. O sea, ya no tenía fuerza. Y él dijo, ah caray, qué me pasó, tengo las mismas barrigas, la misma carne, tengo todo lo que tenía. Entonces, ya no estaba Dios con él. Con nosotros sucede lo mismo. Nosotros, la fuerza que tenemos no es porque somos nosotros, es porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Oye, un amén. Entonces, el diablo va a tratar de habilitar nuestra relación con Dios como lo está haciendo actualmente con muchísima gente. O sea, Dios, al diablo no le preocupa que vayas a la iglesia mientras tú no tengas un tiempo de relación personal con Dios. Porque la iglesia es buena pero no es suficiente para llevarte a ese tiempo donde tú vivas rendido a Dios. Entonces, Él hará todo lo posible para que tú estés ocupado, ocupado, ocupado y nunca tengas tiempo para leer la Biblia, nunca tengas tiempo para orar, nunca tengas tiempo para ser fiel a Dios. Siempre pondrá una nueva telenovela que te cautive y que te ocupe el tiempo. el color de la pasión. Ay, tú dices, ¿cómo me puedo perder eso? Y muchas más. ¿Para qué lo hace? Para que tú dejes de tener comunión con Dios. Te quiere debilitar. Él sabe que sin fe no podrás ejercitar tu autoridad. Y cuando tú bajas tu comunión y tu relación con Dios ya no tienes fe. Se te acaba la fe. Se te acaba la fuerza que tú tenías como a Sansón. Ahora, inmediatamente después de que debilita tu fe empieza a sembrar dudas y te dice a lo mejor la Biblia no es lo que tú crees. Tú antes no le creías, no le oías, pero ahora dices ¿qué me dijiste? Sí, que a lo mejor la Biblia tú sabes lo más la escribieron hombres y hay muchos libros y te empieza a sembrar duda y luego te dice ese hermano Medina no te creas y tienes sus lados escondidos y yo lo conozco y yo conozco personas como él y tú dices ay caray ¿cómo está? Empiezas a oírlo y cuando empiezas a oír a Satanás te pasa lo que Eva que por andarle oyendo hasta le cambió lo que Dios había dicho y tú también y tú y yo empezamos a oír a través de los pensamientos que nos pone y más tarde ya cuando te quita fíjate esto esta procesión que hace te quita tu comunión con Dios te debilita tu fe te planta duda y finalmente te lleva a pecar otra vez y ahí se cumple lo que dice el mismo Pedro en la segunda epístola vuelve el perro a su vómito y la puerta calabada a revolcarse en el cielo está feo eso o sea Dios se lleva pesado con eso pero eso es lo que dice que si te vuelves al pecado es volverte otra vez al lugar donde Dios te rescató donde andabas en tu propio cielo en nuestro propio cielo Dios nos sacó de ahí para ser un pueblo santo fue de un amén y finalmente mi último punto en este mensaje es que nosotros todos los que somos de Cristo y estamos en el podemos resistirle fíjate como firmes en la fe como lo resistimos díganme firmes firmes es firmes el comandante ya me acuerdo como se llamaba firmes que pararte firme si no te daban un cachazo ahí no se que te daban pero firmes hermano firme es estar rígido es estar firme es estar fuerte es estar plantado cuando contrario firme así no estás firme en la fe y al diablo solo lo resistimos como firmes en la fe no hay de a gelatinas no firmes firmes en la fe como lo vencemos bueno hay que resistirlo fíjate de frente al diablo no se le vence dándole la espalda no el diablo está aquí tú te paras delante de que que tú traes tú no me empiezas a tenerle miedo tú no me asustas a mi porque sabes que el diablo puede venir a presentarse a ti nomas te da un dolorcito por acá por esta área de acá y que luego luego te dice el diablo estás enfermo de los riñones ya ve haciendo el testamento mano tú ya caíste y entonces tú le das la espalda y dices no don diablo no me eches este no no que te espantas delante de él y le dices tú a mi no me asustas si es puedo tener este dolor pero no es lo que tú dices porque yo confío en un Dios todopoderoso alguien tiene que decir amén en esta realidad porque al diablo lo resistimos firmes en la fe y hay alguien que dirá bueno pues si me duele tomo pastilla pues tomo pastilla pero esa no es la solución lo primero es Dios lo primero la primera opción el primer recurso es la oración puede ir una vez como lo vencemos hay que resistirle de frente mire en Lucas capítulo 10 es la otra única escritura que traigo hoy Lucas 10 19 palabras de nuestro Señor Jesucristo dice he aquí esto lo habló el Señor Jesucristo no voy a pensar que si sería este sería el otro no fue el propio Señor Jesucristo he aquí les doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y luego dice y nada os dañará se fija todo lo que nos dijo ahí nos da a nosotros sus seguidores sus discípulos el poder sobre toda la fuerza del enemigo el enemigo tiene fuerza claro que tiene pero nunca comparada a la fuerza que tiene mi Dios y esa fuerza que tiene mi Dios la tengo yo y la tiene usted y la tiene todo el que vive rendido a Cristo Aleluya el Señor dice les doy la autoridad sobre toda la fuerza del enemigo que quiere decir eso que si el enemigo viene queriéndote engañar a la esposa le dice son las 5 y 35 y tu esposo siempre llega a las 5 30 seguro que pasó por la Yenes y lo cacharon por ahí porque ya se tardó 5 minutos y te planta una duda y te empieza tu mente a revolucionar y empieza a pensar todo lo malo y cuando llega él te dice hola honey si ahí vienes no después de andar de coscorino ni sabías tú lo bajo lo que te plantó el diablo y entonces el esposo dice que hago que hago si yo también puedo si no creas que no canto más las rancheras y no hombre se hace un pleitazo que hasta el vecino oye los gritos y todo empezó por un mugroso pensamiento que el maligno plantó ahí en tu mente y que tú le hiciste caso y que en vez de hacerle caso lo que necesitabas haber hecho es te reprendo los atarás vete en el nombre de Jesús alguien puede decir amén ahí ahí alguien puede decir amén si las hay buscuando y hasta liga fuerte para que a ver si fíjala bueno el Señor nos da autoridad oponerse al enemigo es pararte firme no pararte de espalda no pararte firme yo sé que Cristo vive en mí yo sé que tú no me puedes hacer nada porque el que dice la Biblia mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo eso se lo tienes que recordar a Satanás pero lo tienes que saber tú primero no se te va a ocurrir decirle el pastor Medina dice que quien sabe como pero que Cristo es mayor y que no sé qué no hombre te va a agarrar ahí te va a trapear tú tienes que darte cuenta por eso tú tienes que leer tu palabra tu Biblia por ahí hay guías todavía de leer la Biblia ¿dónde tenemos? ve a Gilberto al final ahí hay guías de leer la Biblia ya pasaron como 15 días ahorita no importa ahí nos paga el otro año empiece del día 15 y hacia adelante y lea su Biblia porque esa es nuestra defensa esa es la primera allá en el discipulado dijimos que dentro de tres puntos importantes para tener más fe el primero y el más grande es poner la palabra de Dios en tu vida quieres tener más fe quieres vencer en todas situaciones pon la palabra de Dios en tu vida ponla de todas formas en el teléfono en mensajes en la en la lectura donde quiera que la quieras poner pero pon más la palabra de Dios o ponerse es pararse firme contra él con una firmeza y con una fe sólida que le canta sus verdades el Señor Jesucristo le cantó sus verdades ¿se acuerdan? cuando trató de tentarlo mira te voy a decir aquí una gran verdad que a muchos no les va a gustar pero si trató de tentar al Señor Jesucristo ¿dónde crees que con nosotros no va a querer hacer lo mismo? si eres hijo de Dios fíjate lo que vive diciéndole a él si eres hijo de Dios a mí se me hace que no eres se me hace que pareces pero no se me hace que no eres y eso mismo te va a decir a ti y a mí pero nosotros solo podemos imitar aquel que nos llama el Señor Jesucristo todo lo que le dijo es escrito está Satanás y le dio la palabra vete apártate de él y es lo que tú y yo tenemos que decir pero para para decirle escrito está hay que saber que está escrito hay que ir a la Biblia hay que llenarlo de la Biblia o a lo más hay que preguntar hermano yo tengo este problema estará escrito en la Biblia claro porque la Biblia está escrito todo lo que tú y yo podamos necesitar puede ir un amén ¿cómo es el ataque de él? su ataque es en pensamientos él desea llenarlos de sus dudas pero Dios quiere que te llenes de su palabra y si tú te llenes de tu palabra de su palabra no tendrás tiempo para las dudas del diablo Dios quiere que lleno de su palabra tú vivas una vida feliz una vida plena una vida en victoria yo puedo testificar después de casi 40 años de servir al Señor que la vida en victoria si existe que la vida plena si existe que la felicidad y el gozo si existe pero está en Jesucristo no está en ningún otro lado tú puedes tener esta vida ahora mismo pero recuerda es vital que pongas la palabra de Dios es vital que decidas rendirte a Cristo porque solo resisten al enemigo los que se rinden a Cristo rendidos a Cristo son aquellos que se convierten en cristianos enteros para servir a Dios que no faltan a la iglesia que no fallan en su lectura que no fallan a la oración que dicen aquí estoy en que pueden usarme a mi esos son cristianos que perduran por una larga vida llena de Dios y de victoria termino en este día y te digo todo empieza con vivir rendido a Cristo quiero que cierres tus ojos voy a bendecir a la gente que nos ve en Facebook declaro la victoria en tu vida acuérdate todo empieza con vivir rendido a Cristo te bendigo en el nombre de Jesús si eres un